Muchas gracias por estar una vez más en un nuevo vídeo de mi canal. En esta ocasión tengo preparado para ti un vídeo vinculado con el área comercial, con el mundo de las ventas. Te voy a hablar de un tema muy interesante que es la teoría de los polos y de su aplicabilidad al mundo comercial. Por lo tanto, si trabajas de vendedor o vendedora, representante, si tienes incluso tu propio negocio o estás vinculado de alguna manera con el mundo de las ventas, quédate porque creo que te puede interesar. Te voy a hablar concretamente de la teoría de los polos. ¿En qué consiste? Pues bueno, para explicártelo me voy a apoyar de un folio y te voy a ir dibujando esa explicación de la teoría de los polos y su aplicación al mundo comercial. Bueno, para ello imagínate que esto es una playa, por aquí está la arena y por aquí está el mar y te voy a plantear que esto es una zona de rocas y en esta zona de la playa tú tienes tu puesto de polos, tú vendes helados. Aquí vendes helados y tienes un carrito, uno de esos carritos de helados y tu principal competencia es otro carrito de helados que está en la otra punta de la playa, en esta parte de la derecha. Entonces, por lógica lo que se entiende es que más o menos tenéis una zona de influencia, la zona de influencia de tu competencia será esta, tu zona de influencia será esta de aquí. De tal manera que un bañista que esté aquí, por cercanía, lo más fácil es que vaya a comprarle a tu competencia, mientras que un bañista que esté aquí o aquí lo que van a hacer es que van a ir a comprar a ti, ¿verdad? Entonces tú vas a tener esta parte de la playa como una influencia tuya. ¿Qué pasaría si tu competencia quiere ganar más, quitar de clientela? Bueno, una de las cosas que puede hacer es desplazar un poco su carrito de helados hacia ti, hacia tu zona de influencia, de tal manera que si hiciera esto, crea una nueva realidad. En esta nueva realidad, su zona de influencia pasa a ser esta de aquí, ¿lo veis? Por lo tanto, la línea divisoria habría esto y un cliente que antes te iba a comprar a ti, como ha pasado a tener su zona de influencia hasta aquí, ese cliente ahora ya es un poco más fácil, por cercanía, que vaya a comprar a tu competencia. Si tú ves esto o estas acciones y quieres recuperar a esos clientes perdidos, lo que puede que tú decidas hacer es acercar por lógica tu carrito de polos hacia la parte derecha de la playa, hacia esa zona, con lo cual este cliente que antes habías perdido, ahora lo ha recuperado, te viene a comprar a aquí y la zona de influencia pasa a ser la de tu competencia, pasa a ser toda esta zona de aquí y la tuya pasa a ser toda esta zona de aquí, que es más o menos lo que teníais al principio. Lo que puede decidir tu competencia para recuperar a este cliente perdido, pues es acercar más todavía su carrito de helados hacia aquí, hacia el tuyo, de tal manera que una vez más, este carrito de helados vuelve a estar más cerca de ese cliente potencial que ahora accedería seguramente a ir a comprar a tu competencia. Y además, todos estos clientes que quedan en su parte de la playa, por cercanía también, es más fácil que vayan a comprarle a él que que vayan a comprarte a ti, que estás un poco más lejos. Entonces, tu forma de contraatacar esto sería volver a acercar tu tienda de polos hacia, en este caso, la derecha, hacia esa zona de la playa, de tal manera que tú permanecerías con esta zona de influencia y él permanecería con toda esta zona de influencia. Bueno, esta teoría de los polos es muy aplicable a realidades muy diferentes. Lo que tenemos es, entonces, un acercamiento hacia el centro para recuperar o para no perder clientes que se marcharían hacia la otra parte. Por ejemplo, lo que sucede con otros ámbitos, como podría ser el ámbito político, es que tenemos dos grandes, o hemos tenido hasta hace muy poco, dos grandes partidos políticos que realmente se presentaban como oponentes, como muy diferenciados, como me votas a mí o votas al otro y somos muy radicalmente distintos. Pero la verdad, si te paras a ver los programas, la filosofía, la forma de pensar, las acciones, es que el acercamiento y la proximidad entre los dos es muy grande. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque si tenemos estos dos partidos políticos, quizás uno de derechas, vamos a poner aquí una de y otro de izquierdas, si el partido de izquierdas quiere tener a este votante de aquí, quiere que le vote, entonces lo que tiene que hacer el partido de izquierdas es aproximar su ideología en esta dirección, ¿vale? Para que este votante no vea que la ideología de izquierdas es tan diferente a su propia ideología, entonces decida votar a este, ¿vale? Entonces si este partido quiere tener a este votante, tiene que acercar su ideología política hacia aquí. De esa manera va a mantener todos estos votantes que estén en una extrema izquierda, pero acercando su ideología hasta aquí también recupera a los que estén un poco más próximos a la derecha. Con la derecha pasa exactamente lo mismo. Si está muy cerca de un extremo de la playa, lo que va a hacer es quedarse con estos de aquí, pero va a perder a los que están aquí. Por lo tanto, la derecha lo que hace es un acercamiento hacia el centro para mantener estos votantes que están indecisos, que tienen un poco más ideología de izquierdas, pero mantienen esa indecisión. Entonces, si marca los programas políticos con algunos argumentos no lejos de la izquierda, sino cercanos al centro, lo que hace es rescatar a estos votantes para que le voten a él. Por lo tanto, la conclusión final es que los grandes partidos políticos están muy alineados con ideologías de centro, con muy pocas diferencias realmente, para captar el mayor número posible de votantes. Tanto en el caso del partido de izquierdas, los de izquierdas y los del centro, y para no perder a los del centro, los de derechas también se alinean con el centro y así mantienen a la ideología de derechas con la ideología del centro. Según esto, a un partido extremista, por ejemplo, un partido que se ubique en esta parte, digamos, de la playa, por utilizar la metáfora de antes, a un partido extremista de derechas, como estamos aquí, va a tener los votantes que estén en esta zona de la playa, pero va a resultar muy difícil para el partido extremista de derechas captar a todos estos votantes que estén aquí. Bueno, y por lo tanto, del mismo modo, un partido más extremista de izquierdas va a ser fácil que capte a estos bañistas de la playa que están próximos, pero va a ser muy difícil, si no se acerca hacia el centro, pues que pueda captar a todos estos bañistas que están por aquí. Este acercamiento hacia la competencia se ve realmente en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, con muchísimos, muchísimos negocios y empresas. Por ejemplo, en las redes sociales es simpático el ver cómo una red social saca una funcionalidad y la otra red social de la competencia, muy diferente, saca una funcionalidad muy parecida. Creo que es lo que está sucediendo con Snapchat, con las historias estas cortas, que luego las saca Instagram y luego vemos cómo Twitter en el interfaz se parece muchísimo a Facebook y cuando saca una cosa nueva a Facebook, Twitter copia más o menos la forma de hacerlo y de presentarlo. La gente que tenéis bastantes redes sociales, seguro que veis este acercamiento entre la imagen que presentan las redes sociales. Hoy en día LinkedIn tiene muros también, LinkedIn te permite escribir tus cosas de todos los días, te permite subir tus pensamientos, en ese caso vinculados con el mundo laboral, pero veis que la presencia de muro que antes era algo más cercano a Facebook también la han copiado otras redes sociales. Pasa lo mismo con, yo que sé, otros negocios como el reparto de hamburguesas a domicilio que empezó a hacer, si no me equivoco, Burger King con esa idea de te llevamos la hamburguesa a casa, comida rápida a casa, simplemente pídela y ahora McDonald's, si no me equivoco, pues también está haciendo este reparto. Bueno, quizás en otros países haya empezado de manera diferente, pero la sensación que tengo yo al ver esa publicidad de estas cadenas, pues es esa, que una empieza y otra al cabo de poquito tiempo se acerca, copia, da pasos en la dirección de la playa de la otra para no perder a un conjunto de consumidores que se quedarían solo en la otra. Lo vemos también, por ejemplo, con los supermercados. Hay algunos supermercados que han empezado a poner máquinas de exprimidoras de zumo para que te lleves tu zumo fresco y luego al cabo de unas semanas o meses vemos que otra empresa del supermercado de la competencia, pues también pone esas máquinas de zumo fresco. De hecho, actualmente estoy convencidísimo de que los supermercados van a empezar a incorporar algo que ya he visto en otros países que son cortadoras de pan, ¿vale? El pan bimbo, que es de molde, bueno, tiene conservantes y estas historias que no a mucha gente le gustan, entonces la gente quiere sus barras de pan o sus bollos, pero echa en falta que tengan esa facilidad de venir rebanados para ponerlos en la tostadora. Entonces, en otros países es algo ya bastante habitual y seguro que en las próximas fechas vais a ver cómo los supermercados en España también incorporan esta funcionalidad, empezará uno y luego los demás, para no perder mercados, se acercarán a la competencia, ¿vale? Según esta teoría del polo. Bueno, esta es la primera parte de la teoría del polo. La teoría del polo tiene también una segunda parte que vamos a ver ahora, ¿vale? En esa segunda parte lo que te plantea es una pregunta, te dice, si tú estuvieses en esa playa, ¿vale? Que dibujábamos antes y tuvieses, quisieses meterte, ¿verdad? En el mercado de los polos en la playa, vamos a pensar que en esta parte de la playa hay tres tiendas de polos, ¿vale? Tres tiendas de polos. En esta parte de la playa no hay ninguna. Bien, según esta teoría del polo, lo que parece lógico y razonable pensar es que si en esta parte de la playa no hay ninguna y tú abres tu tienda de polos, en esta parte de la playa vas a tener más éxito. Bueno, según la teoría de polos, te plantea exactamente lo contrario. Te dice, si tú quieres tener éxito, lo ideal sería ponerte cerca, próxima a las otras tiendas de polos que ya hay en la playa. Esto parece chocar un poco con lo lógico, con lo razonable, pero sin embargo, a nivel práctico, efectivamente, la teoría de los polos muestra que tiene bastante sentido y que lo ha tenido también de manera histórica, ¿vale? ¿Por qué te va a dar mejor resultados el ponerte al lado de las otras tiendas de polos? Bueno, pues porque la gente, el consumidor, el comedor de helados en la playa o el bañista que puede apetecerle un helado, tiene esa zona de la playa identificada en su mente como la zona en la que se compran helados. Con lo cual, cuando le apetezca un helado, su mente se va a encender esa bombellita de los helados están en aquella dirección. Por otra parte, además de esa ubicación espacial en la mente, al consumidor también le gusta tener opciones, ¿vale? Nos gusta tener dónde comparar, dónde elegir. Bueno, si no nos gusta este, tener una opción B o una opción C. Por lo tanto, si tú te pones solo, al consumidor le estás quitando bastante esa posibilidad o esa idea de elegir. Si tú te pones en un sitio donde ya hay competencia, le estás facilitando esa idea, por lo tanto, va a ser más fácil que camine en tu dirección de tu tienda de polos para poder elegir ahí. Entonces, esta teoría lo que te anima es, por una parte, a ubicar tu negocio en sitios donde haya otros negocios parecidos. Y otra cosa también interesante es a no empezar a tener pensamientos negativos cuando alguien abra un negocio parecido al tuyo, cerca del tuyo. Porque yo he escuchado a muchas empresas a las que les he dado formación decir, ¡buah! Es que me han abierto aquí la competencia justo al lado. Lo hablaban como algo terriblemente negativo, como si fuera a ser un fracaso para su negocio. Cuando meses y años más tarde me han tenido contacto con ese negocio, resulta que la influencia no ha sido muchas veces tan negativa, incluso en muchas ocasiones, al contrario, ha sido muy positiva. Te puedo hablar también desde algo bastante cercano a mí. Mira, yo vivo en la zona de la Patacona, en la playa de Valencia y por la zona en la que vivo, pues había solamente un par de restaurantes cerquita de la playa. Y hace unos años abrió un tercero, hace unos meses abrió un cuarto y ahora están abriendo varios restaurantes más ahí. El hecho de abrir un restaurante más y luego otro y luego otro podría hacer pensar a quien los abre y también a los que ya no tenían que puede ser una competencia que dificulte muchísimo que haya negocio para todos. Sin embargo, cuando ves los resultados de toda esa zona donde se han puesto los restaurantes, que realmente son vecinos unos de otros, te das cuenta que ahora mismo es muy difícil encontrar una mesa para cenar o para comer en esos restaurantes de la cantidad de gente que se ha ido juntando. Se ha convertido en algo así como una zona de moda, una zona más popular y estoy convencido de que esto ha sido así gracias a que se han ido sumando alternativas para el cliente. Antes, con dos restaurantes, tú podías ir a cenar cualquier día de la semana que no ibas a tener problema para encontrar mesas. Ahora, con más restaurantes, es decir, con más alternativas, hay mucha más gente y la dificultad para encontrar mesas ha incrementado muchísimo. Para que veas que esta teoría del polo tiene bastante sentido y es bastante práctica, entonces en tu negocio piensa cómo podría aplicarse. Bueno, espero que te haya gustado esta teoría del polo aplicada al mundo de las ventas. Si es así, te invito a suscribirte al canal pulsando aquí abajo, darle a like en el vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos del canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!